¡Vamos, González! ¡Travesaño! ¡El salvo deportivo! ¡A la pelota le queda a Mondino! ¡Vamos, Mondino! ¡Nomente con la marca de Valeri! ¡Engancha para la Sura! ¡Vamos, Mondino! ¡Disparo! ¡Gol! ¡Defederación! ¡Vamos, Mondino! ¡Pide la distancia! ¡Ahora sí! ¡Viene el centro de Gardiano! ¡Larco, Gardiano! ¡Hilo, Gardiano! ¡El tiro libre! ¡Al ángulo! ¡Nada! ¡Pudo hacer, Brognia! ¡Le quedó Mazzoni! ¡Mazzoni más atrás para Hidalgo! Hidalgo que sale un echazo largo buscándolo a Milibia que está habilitada. ¡A Milibia! ¡Gol! ¡De Deportivo! ¡Ezequiela, Milibia! ¡Pelotazo cruzado! ¡Zulazo abajo! ¡Deportivo 2! ¡Pregelación 1! ¡Muy solo voz, ah! ¡Ya siempre irá! ¡Gol! 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 ¡De Chañarense, Pereira! ¡Se confió Stramesi! ¡Gol! ¡La recupera Luna, Luna para Gómez, Gómez para Luna, Luna, Luna para Bosa, Bosa, Bosa para Gómez! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Chañarense, el pistolero de taco! ¡Y en 44! ¡Se le gana a Camperatense por 2 a 0! Enani, cuando iba a tomar la pelota, creo que no hay discusión. ¡Va Kimey! ¡Corrió! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡De 9 de julio, Kimey Garabelli de penal! Al minuto y medio de juego, 2 minutos. Pone a 9 de julio, arriba, 1 a 0. Kimey Garabelli de penal, cuando el partido prácticamente ni arrancó. Va saliendo de la marca, lucha con Gómez, pierde con Gómez. Se lleva ese balón, Ure, va, Ure, para pegarle, le pegó. ¡Ure! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De 9 de julio, golazo de Martín Ure! La perdieron en la mitad de la cancha, le pegó un zurdazo de casi 30 metros. La clavó en el ángulo de Spinelli, que no pudo hacer nada. En 8 minutos gana 9 de julio, 2 a 0. Con esto, vos, vos, es así, te quedas sin palabras, ¿no? Todo lo que vos puedas decir. En general, yo estaba haciendo el gasto del partido. Esta pelota que le queda ahí a Ure, en 3 cuartos de cancha, le mete un derechazo terrible, lo deja sin chance a Gapare Spinelli. 2 a 0 ahora, Centenario, más difícil todavía, ¿no? Es de Pacheco, el duchas traba a Pacheco, le va a ganar a... La pelota la metió en el medio para Giuliani, para rematar, ¡es otra gol! ¡Gol de derecha, gol! ¡Gol de Centenario, Andrés Giuliani! A los 26 le pone suspenso al partido. La hizo Pacheco, se metió Giuliani en el área y con la pierna menos hábil, con la derecha la clavó arriba del arco de Poropat, que esta vez no pudo hacer nada. Ahora gana 9 de julio, pero 2 a 1. Muy buena gestión, muy buena definición de Giuliani. Pegó en el cuerpo, sale la contra, sale la contra, y viene bien habilitado, Uri, va Uri para el tercero, va Uri para el tercero, va Spinelli, lo tumbó Spinelli, lo tumbó Spinelli, penal, 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 penal. ¿Penal? Va, corrió Garabelli, le pegó, ¡gol! ¡Gol de 9 de julio! Quimei Garabelli de penal otra vez, lo pateó igual al palo izquierdo de Spinelli, gana 9 de julio, ahora 3 a 1 por Quimei Garabelli. Muy buen pateado el penal, los dos pañales muy bien pateados. No vi penal, pero bueno, ya te digo, se viene Chivini, Chivini va a descargar, descargo para... Se viene San Giovanni, si a ira, si a ira, si a ira, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Arteaga! Descarga fenomenal de Chivini hacia el medio. Se vino por el medio San Giovanni, la tocó y si a ira, quedó solito para empujarla a darre, ¡gol de Arteaga! Si a ira, Arteaga 1, alianza 0. Un rato que la cruzó toda para Chivini, Chivini se la cruza de una para Capelli y la cruzó bárbara, extraordinaria la jugada, va Capelli, 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 la tiró larga, Capelli para el segundo, frenó Capelli, Capelli, ¡gol! 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 ¡Le Arteaga, Iván Capelli! ¡Viene Capelli por la derecha, va para Capelli! Arrancó Capelli, picó por el medio, pico el pato, Raimondo por arriba, el pato la juega al medio, atrás, ahí está el tercero gol, ¡gol! ¡Gol! ¡Juan Pablo Chivini! La peli que la tecla corta, la perfección de Gonzalo Gauno de Chivini, va Chivini, Chivini se la tiró hacia a ira, y con Brunetti se la dejaron hacia a ira, a ira por arriba, ¡gol! 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 De Arteaga, si a ira, Arteaga 4, Ariadna 2, 0. Brunetti por adentro, Capelli por el otro lado, se viene Capelli, se viene solo Capelli, el toque corto para Brunetti, va Brunetti, va Brunetti, Brunetti, esquiva al arquero, Brunetti, ¡gol! ¡Gol! Gol de Arteaga, Salvador Brunetti, Arteaga 5, alianza 0, 46 minutos. Se acerca Ferroni, jugó con Palaro, a línea de fondo, el centro de Federico Navicieli, que no puede, ¡Diamelio! ¡Diamelio! Gol de Independiente, Eliser de Amelio, conectó luego del centro de Palaro, nada, pudo hacer Charela, que la tocó, le pegó en el palo y entró suave la pelota. Pelota puesta para la subida de Juan Facundo Luque, que llega a línea de fondo, que se frena, que mete el centro, pasado al segundo, Navicieli, ¡gol! Del coreano de Navicieli, el ñoqui llegó, tocó y convirtió, Independiente 2, Belgrano 0, en 7-20. De Amelio, centro para Alberto Marino. Independiente 3, partido liquidado del Granocero, partido liquidado en 10 minutos de la segunda parte. ¡Que Seiten� ¡Los todas! ¡Los todos! ¡Los todos! ¡Los todos! ¡Los todos! ¡Los todos! ¡Gracias! ¡Gracias!